Hola, buenos días. Ahora sí, si os parece, vamos empezando este webinar que lo enmarcamos dentro de la iniciativa Trinelia Live, que bueno, para los que nos estéis siguiendo y para los que os juntáis o os sumáis a esta iniciativa por primera vez, es lo que estamos haciendo desde Tecnalia para contribuir en esta situación de excepcionalidad que nos está tocando vivir y que está durando más de lo que todos esperábamos, con unas píldoras formativas, con un perfil ciertamente tecnológico y de aplicación. Hemos estado presentando en lo que llevamos desde Semana Santa temas que tienen que ver con seguridad industrial, blockchain, transformación digital. Hoy también vamos a centrarnos dentro de lo que es el ámbito de transformación digital en una tecnología que, pues, de alguna forma está cambiando nuestras vidas, que es la inteligencia artificial. En este caso vamos a contar ejemplos o vamos a ver cómo y dónde se está aplicando. Y para ello, pues, vamos a contar con Javi del Ser y Ester Villar, que van a ser nuestros ponentes. Como os decía, hoy inteligencia artificial aplicada. También unos recordatorios. Sabéis que tenéis habilitado un chat para poder hacer preguntas en cualquier momento, no dejarlas hasta el final y las iremos compartiendo entre todos. Y luego ya una pregunta que suele salir habitualmente es que esta presentación va a estar disponible en el canal YouTube de Tecnalia para que lo podáis ver más adelante o para que lo podáis compartir con colegas o gente que también pueda tener interés en esta materia. Como os decía, hoy contamos con Javi del Ser, que es responsable del Joint Research Lab en inteligencia artificial, una iniciativa que tenemos conjunta Tecnalia Universidad del País Vasco y Beckham. Y también contaremos con Ester Villar, que es la responsable de la plataforma de inteligencia artificial en Tecnalia. Entonces, yo les voy a dejar a ellos que guíen. Luego ya entraremos en la parte de preguntas en un pequeño debate. Pero bueno, Javi, cuando quieras, si Ester vas pasando las primeras presentaciones para que puedan ver quiénes estamos ahí. He lanzado a Javi para que saludes. Así nos presentamos los dos un poco por encima. Hola, buenos días a todos. Como muy bien me han presentado mis compañeros, soy Javier del Ser, soy responsable de un laboratorio conjunto de investigación, entre no ser el País Vasco, el Centro Vasco de Matemática Aplicada y Tecnalia, precisamente en la tecnología de la que vamos a hablar hoy. Así que, bueno, si empezamos ya directamente con la presentación. Ester, si nos ubicas a... Sí, hoy hay un momento que les hago también una pequeña introducción. Ah, vale, perdón. Me ha presentado también Jonan, soy la líder de la plataforma de inteligencia artificial. Y voy a presentaros la segunda parte de la presentación. Primero empieza Javi. Así que, bueno, la vamos viendo y luego en el turno de preguntas nos volvemos a poner en directo para que podáis interactuar con nosotros, ¿de acuerdo? Gracias. Vale. Vale, de acuerdo. Bueno, vamos a empezar con el webinar de hoy. Como ha introducido antes Jonan, vamos a hablar sobre inteligencia artificial aplicada. Para hoy hemos querido dedicar el webinar a resolver algunas cuestiones de concepto sobre qué es la inteligencia artificial, cómo se relaciona con otras tecnologías y con otros términos que se manejan dentro de este mundo de la provisión de inteligencia de las máquinas, así como un análisis del momento presente donde se está aplicando y unas perspectivas futuras, es decir, hacia dónde va el campo, particularmente en cuanto a el panorama que se presenta en los próximos 10 años. Vale. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, básicamente es un concepto muy abstracto para cuya comprensión hemos querido primero hacer una disección. De la misma manera que cuando queremos entender cómo funcionan los diferentes órganos de una rana y la disecionamos, pues aquí vamos a disecionar lo que es el término de inteligencia artificial. Dos palabras, inteligencia y artificial. Inteligencia, obviamente, es saber hacer algo, una tarea, con eficiencia y destreza. ¿De acuerdo? Queremos resolver una o varias tareas con cierta capacidad de autonomía, es decir, no asistido por alguien que sepa, alguien o un ente que sepa hacer lo mejor que nosotros, que sepamos a hacerlo de manera eficiente, es decir, que seamos realmente buenos haciendo esa tarea y que seamos capaces de adaptar ese conocimiento a lo largo del tiempo, es decir, si cambia algo sobre la tarea que queremos hacer, pues que seamos capaces de aprovechar lo que hemos aprendido para resolver esa nueva tarea de la mejor manera posible. Artificial, dentro del concepto de inteligencia artificial, artificial atañe al hecho de que buscamos que la inteligencia sea otorgada a una máquina, a una máquina como ente antagónico de un ser humano. Es decir, no queremos que un ser humano sea inteligente, sino que queremos que una máquina sea capaz de desarrollar una capacidad, capacidades inteligentes de abordar tareas. Bueno, si hoy vamos a un grano más fino de granularidad en cuanto a las capacidades que necesitamos para desarrollar una inteligencia artificial, creemos que lo que necesitamos que desarrolle una máquina no dista de las capacidades que necesita un ser humano para hacer una tarea. Necesitamos que la máquina sea capaz de observar, es decir, que sea capaz de recoger información o datos sobre la tarea que queremos que resuelva la máquina. Queremos que aprenda, es decir, que mediante un procedimiento de prueba, poco a poco la máquina sea capaz de hacer mejor la tarea para la que ha sido diseñada. Validar el aprendizaje, es decir, que una vez que la máquina ha aprendido, que demuestre que es capaz de hacer la tarea por sí sola. Que retenga ese conocimiento, es decir, que ese conocimiento tiene que estar persistido, tiene que estar almacenado, tiene que ser capaz de replicar el desarrollo de la tarea para la cual ha aprendido y tiene que ser capaz de adaptar el conocimiento, es decir, que si la máquina, haciendo el símil con el ser humano, ha aprendido a andar en bici, si le preguntamos por andar en moto, sea capaz de aprovechar parte de ese conocimiento, el conocimiento de andar en bici, en bicicleta, para andar mejor en moto. Bien, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos en la práctica? ¿Cómo hacemos que una máquina disponga de esas capacidades de observación, aprendizaje, evaluación, retención del conocimiento y adaptación? Bueno, pues buscando un modelo. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es un modelo? Bueno, prometo que esta es la diapositiva más técnica de toda la presentación. Realmente un modelo no es más que un programa de ordenador. ¿De acuerdo? No es más que un programa de ordenador que tiene unas entradas, unas salidas y algo en su interior. Vamos a intentar diseccionar lo que es un modelo de inteligencia artificial. Los datos de entrada es básicamente la observación que he hablado en la diapositiva anterior. Es decir, es lo que permite al programa conocer datos e información sobre la tarea que quiere realizar. Unos datos de salida. Unos datos de salida es la salida del modelo, que no siempre es lo deseado. Ya iremos posteriormente en las siguientes diapositivas sobre qué es lo que nos interesa del modelo. ¿De acuerdo? De la creación del modelo de inteligencia artificial. Esos datos de salida van a estar ligados a la tarea que se quiere resolver. Una estructura de representación del conocimiento aprendido, es decir, cómo el modelo es capaz de persistir ese conocimiento, que es una de las capacidades que he hablado en la diapositiva anterior. Por ejemplo, si es una voz de decisión, una red neuronal, etc. Y un algoritmo de aprendizaje. Ese algoritmo de aprendizaje es el que le permite al modelo aprender a realizar la tarea. Es decir, ese modelo va a tener unos parámetros, va a tener unos sintetizadores, hablando como si fuese una radio, va a tener unos sintetizadores que vamos a poder afinar para que el modelo sea bueno desarrollando la tarea bajo análisis. Bien, ¿y qué estamos pensando por tarea? Bueno, si lo planteamos una tarea desde un punto de vista general que cubra muchas casuísticas, puede ser una de las siguientes tres opciones. Podemos estar interesados en analizar la salida de un modelo ante una entrada dada. Es el primero de los casos representados en esa figura. Podemos buscar, aprender un modelo que relacione unas entradas y unas salidas dadas. O podemos descubrir la entrada al modelo que resulta en una salida desgrada. Dependiendo de donde pongamos la interrogación, tendremos una u otro tipo de tareas. ¿De acuerdo? En las siguientes diapositivas vamos a ir desgranando a qué se refiere cada una de esas casuísticas. Y lo que es muy importante es que si tenemos claro estos tres casos, podemos entender casi la totalidad de todos los modelos de inteligencia artificial existentes. Bien, vayamos uno por uno. En el primer caso, entrada y modelos conocidos, salida desconocida. Es decir, tenemos unos datos de entrada y tenemos un modelo dado. Y lo que nos interesa, el ejercicio que hace el modelo de inteligencia artificial, el valor reside en el análisis de la salida del modelo ante esos datos. Lo que estamos buscando es encontrar relaciones de similitud entre diferentes datos de entrada, reglas que relacionen las variables que forman esos datos de entrada. Es decir, estamos buscando conocimiento dentro de esos datos de entrada a través de la aplicación de un modelo dado. ¿De acuerdo? Un ejemplo intuitivo es un proceso de segmentación de clientes que podría hacer una empresa de seguros, por ejemplo. Lo que hacemos es cada uno de los clientes los caracterizamos por una serie de variables y a través de un modelo separamos todo el portafolio de clientes de esa empresa de seguros en diferentes grupos que guarden similarías entre sí respecto a las variables que los caracterizan. ¿De acuerdo? Es lo que se denomina modelización descriptiva. Estamos buscando dentro de los datos de entrada relaciones que a priori un ser humano no podría observar ni inferir de manera viguiente. Hay un montón de algoritmos dentro de los cuales probablemente el más conocido son los algoritmos de glastering o de agrupación, donde precisamente definimos una medida de similaridad y vamos buscando grupos de instancias que sean similares entre sí. Bien, una particularidad muy concreta de este tipo de problemas de modelado de inteligencia artificial es que no se puede asegurar que dicho conocimiento exista. Es algo que también subyace en otros casos, pero en este particularmente. Como partimos de unos datos de partida y la aplicación de un modelo no sabemos lo que vamos a encontrar a la salida del modelo. ¿De acuerdo? Aplicaciones prácticas donde emerge este caso de modelado de inteligencia artificial, pues desde análisis de compra, en genómica también surgen, procesos de clustering en casi todos los sectores, etc. Bien, vayamos al siguiente caso. El caso 2, entradas y salidas conocidas, modelo desconocido. Partimos de unos datos de entrada y sus correspondientes salidas. Y lo que queremos es encontrar un modelo que relacione los datos de entrada con los datos de salida. De manera intuitiva, lo que estamos buscando es hacer lo que hace una pitonisa. Una pitonisa lo que hace es observar al cliente. Le mira la mano, le mira el sudor, su estado anímico, etc. Y a partir de la observación de esos datos, infiere una salida. Tiene problemas maritales, problemas económicos, lo que fuera. Esa pitonisa, para hacer esa predicción, lo que ha hecho es aprender de todos los clientes pasados en los cuales, viendo una serie de características de los clientes, ha sido capaz de asociar una salida y se la ha supervisado esa persona. Es decir, esa persona, esos clientes pasados, en el momento en el que la pitonisa hizo una hipótesis sobre su estado marital, los clientes le dijeron si tenían problemas, si efectivamente tenían problemas maritales o no. Con lo cual ha ido aprendiendo de la experiencia. ¿De acuerdo? Aquí, el algoritmo de aprendizaje lo que busca es encontrar, asumiendo un modelo, encontrar el valor de su configuración, cuál es su configuración para que la relación que existe entre los datos de entrada y la salida sea lo más fidedigna posible. De tal manera que cuando se le pregunta por otro dato de entrada, sea capaz de producir una salida plausible. Y aquí, en movilización predictiva, las aplicaciones son millones, infinitas diría yo. Desde mantenimiento predictivo en sistemas industriales, donde lo que vemos son datos de una máquina y estamos tratando de predecir si esa máquina va a fallar o no en un horizonte determinado, propensión de compras, si una persona va a comprar o no según su perfil de compra, va a comprar o no un determinado producto, el fraude eléctrico bancario, predicción de valores financieros, procesamiento de lenguaje natural, bueno, hay muchísimas más hoy en día. Bien, si vamos al caso 3, donde tenemos un modelo y salida conocidos y tenemos una entrada desconocida, lo que estamos buscando es encontrar la entrada que produce una salida deseada del modelo. Pensemos, por ejemplo, que esta salida es en realidad un valor que dice cómo de buena o de mala es una entrada. ¿De acuerdo? Bajo, teniendo en cuenta este supuesto, lo que estaríamos buscando sería aquella entrada que produce un valor de la salida del modelo que lo hace el mejor posible entre todas las opciones, realmente, entre todas las opciones posibles. Realmente lo que estamos hablando es de un problema de optimización, que es posiblemente la rama de inteligencia artificial que encaja dentro de este caso 3, más aplicada en escenarios prácticos. ¿De acuerdo? Estamos hablando de problemas de optimización, pero no resueltos con cualquier técnica para resolver un problema de optimización, dependiendo de cuáles sean sus características, se pueden aplicar unos u otros algoritmos. No estaríamos hablando de cualquier algoritmo de inteligencia artificial, sino más de aquellos que son capaces de resolverlos de manera automática y basado en el aprendizaje. Es decir, que el propio modelo sea capaz de poco a poco, el propio algoritmo de aprendizaje sea poco a poco capaz de ir encontrando de manera automática cuál es la entrada que produce un efecto deseado en la salida. ¿De acuerdo? Aquí la planificación de producción industrial, las campañas de marketing personalizado, la planificación de redes de comunicaciones, el scheduling en redes de distribución de energía. Hay un montón de problemas que se pueden modelar bajo esta casuística. Y les menciono que hay otros paradigmas que no son problemas de optimización per se, sí que están relacionados, pero no son problemas de optimización per se, que también encajan dentro de esta casuística, como pueden ser los problemas de aprendizaje por refuerzo, donde tenemos un agente que lo que trata es de encontrar cómo tiene que actuar en un entorno para que se maximice una respuesta determinada. ¿De acuerdo? Bien, y una vez que hemos entendido cuáles son los tres principales casos de uso, casos de modelado en inteligencia artificial, cualquiera de ustedes que tengan más o menos relación con este mundo de la inteligencia artificial podrían haber oído diferentes términos, muchas veces utilizados de manera indistinta. Voy a intentar apaciguar lo que llamo apaciguar la diversidad semántica. ¿Vale? Data Science, Data Analytics, Big Data, Machine Learning, Deep Learning, son todas palabras que salen en las noticias, que salen en las discusiones técnicas, en los workshops, en algunas presentaciones o incluso en test. ¿De acuerdo? Voy a tratar de poner un poco de orden a modo de piedra de roseta, que es lo que está representado en esta diapositiva, para que todos entendamos de lo que estamos hablando. Si tienen en mente el contenido de las diapositivas anteriores, creo que sean capaces de seguirme. Bueno, el término Data Science o Data Analytics enfatiza la participación de los datos en las tareas anteriores. Es decir, que como recordarán, tanto en la entrada como en la salida pueden ser datos. El término Data Science o Data Analytics lo único que refuerza es la idea de que para que la máquina aprenda, necesita recibir datos. ¿De acuerdo? Es decir, es un paraguas que trata de descubrir toda inteligencia artificial que tenga que ver con datos. El término Big Data, un término que se acuñó ahora ya 12 o 13 años, no es más que la confluencia del Data Science que acabo de mencionarle, con bases de datos no SQL, con arquitecturas de altas prestaciones, de high performance arquitectos. No estamos hablando nada más que de esto. Es la confluencia de esos tres. Estamos hablando no solamente de muchos datos, sino datos, lo que se llaman V6. IBM hace unos años acuñó el término V3 para referirse a Big Data, entendiendo que hablaban de datos de gran volumen, datos de gran velocidad y de datos de gran variedad. Entonces, poco a poco se han ido añadiendo Vs dentro de este branding marketingiano para atender también al valor de los datos, a la veracidad de los datos y a la variabilidad de los datos. Si se fijan, por ejemplo, la variabilidad ya tiende a que puede el conocimiento aprendido dentro de los problemas referidos dentro de Big Data, tienen que ser, tienen que acomodar la variabilidad que tienen los datos. Es decir, que ya están yendo un paso más allá. Machine Learning, el aprendizaje máquina, el aprendizaje automático, enfatiza la capacidad de la máquina para aprender a resolver una tarea ya solita. Es decir, se refiere más al tema del aprendizaje autónomo. ¿De acuerdo? Deep Learning es una rama particular de Machine Learning que utiliza modelos que tienen muchísimos parámetros para resolver problemas sumamente complejos, donde los datos de entrada o los datos de salida son tan complejos que necesitan modelos fuertemente paramétricos, que sean capaces de representar mucho conocimiento. ¿De acuerdo? No es más que una rama concreta, unos modelos concretos. Y principalmente se utilizan problemas con imagen y vídeo. ¿De acuerdo? Donde los modelos tradicionales no son suficientes. Robotics es una de las aplicaciones de la inteligencia artificial, como muchas otras en robótica. ¿De acuerdo? Donde hay paradigmas que cobran mucho más importancia, como por ejemplo el aprendizaje distribuido. Y mi conclusión respecto a esta diversidad semántica es que tenemos que utilizar todos estos términos, pero siempre de manera consciente y con criterio. ¿De acuerdo? Para no confundir uno con otro. Vale. ¿Pasamos? Bien, con esto os dejo con Esther Villar. Bueno, ahora que Javi ya os ha introducido un poco en qué es realmente la inteligencia artificial y cómo distinguir realmente los términos que son relevantes en este ámbito, os voy a intentar poner un poco al día con cuál es el estado actual, el estado del arte de las tecnologías, por qué se apuesta y cuáles son los verdaderos retos en esta rama. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos por aquí y vamos a empezar con un esquema de Gartner que suele dibujar año tras año acerca de las expectativas que se tienen en las tecnologías. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los picos? ¿Cuándo bajan? ¿Cuándo decaen? Y bueno, voy a empezar diciendo sobre todo que, como dice ahí, hay evidencias claras de que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. No es un boom pasajero, no es algo que se vuelve mainstream y de repente desaparece, es algo que cada vez toma más fuerza, porque cada vez las máquinas son más inteligentes, cada vez pueden computar más, son más veloces y en realidad queremos, no que sustituyan a un humano, pero sí que queremos que le apoyen y que sepan recomendarle acciones que quizás con nuestra mente, que también es limitada, la de todos, hay cosas que se nos escapan y no somos capaces de ver. Entonces, bueno, ¿cómo no usar una capacidad de cómputo tan importante, siempre supervisado por una persona? O sea, la máquina no se entrena sola realmente, pero ¿cómo no utilizar las capacidades que nos dan ahora mismo las nuevas máquinas, la tecnología realmente, el hardware y el software por encima de él para sacar partido de esto, para conseguir un valor diferencial? Bueno, pues Gartner nos marca aquí en este gráfico cómo están ahora mismo algunas tecnologías que van a empezar a despuntar en breves. ¿De acuerdo? Lo importante de todo ello es que en realidad la forma en la que consigamos que se relaciona la inteligencia artificial con el usuario va a determinar indiscutiblemente cómo va a avanzar esta tecnología, porque aquello incomprensible, que ya lo vamos a ver más adelante, se va a encontrar con muchas más barreras, y cómo avanzar, por un lado, para los grupos de investigación que trabajan con ello, como nosotros, pero también cuánto es el aporte diferencial que se va a derivar de la inteligencia artificial en el entorno real. Gartner indicó en este semográfico del 2019 cuáles son esas expectativas respecto a las tecnologías, ¿de acuerdo? ¿Qué va a despuntar? ¿Qué no? ¿Dónde están los picos de bajada? ¿Dónde los valles? Bueno, pues, ¿dónde marcó abajo la primera? Se llama inteligencia artificial general, también llamada strong, fuerte. Bueno, hace básicamente un... Es un enfoque Skynet, en toda regla, y entonces, bueno, habla de capacidades cognitivas muy elevadas, ¿de acuerdo? Habla de cómo las máquinas son capaces de entender, de asimilar y de aprender. Muy vinculado a esta tecnología que os ha comentado Javi, que es reinforcement learning, que habla de un agente que lo soltamos en un entorno, un entorno que está vivo y del que recibe estímulos. Entonces, la gente lo colocamos ahí, y lo que queremos es que, dependiendo de qué sucede en este entorno, sea capaz de tomar la mejor decisión. Por ejemplo, en el mundo dron, o en el mundo de las máquinas que son autónomas, es un típico caso de reinforcement, ¿vale? Cuando tú lanzas un agente y de repente tiene que ser capaz un dron de esquivar objetos, personas, o tomar decisiones en base a lo que está ocurriendo en este momento y de forma muy rápida. Ese paradigma de reinforcement, que ya nació en el 1960, que de nuevo tiene poco, que también se ha empleado mucho en las teorías de juegos, de aprender a jugar al parchís. Bueno, al parchís no que es muy fácil, pero al ajedrez. Hubo un juego también, no me sale ahora mismo el nombre, pero chino, que también batió a los que competían contra la máquina y fue muy sonado, ¿no? Porque, bueno, para un experto jugador, pues casi es una cuestión de ego, ¿no? Que de repente te gana una máquina. Pero, bueno, al final es que la máquina tiene unas capacidades que la mente humana no poseemos. Esa es la realidad, ¿vale? Y, claro, en este entorno, por ejemplo, de reinforcement, ¿cómo le hacemos realmente a una máquina a aprender? Bueno, pues si recordamos un poco a Paulo, recordamos también que, bueno, eso está basado un poco en esto, ¿no? En la teoría conductista. Si yo hago sonar una campana, voy a hacer que el perro aprenda que le llega la comida. Y de forma contraria, pues quizás cuando se porte mal, pues le pega un azote y la máquina empieza a entender que lo está haciendo mal. Y acaba entendiendo el dinamismo detrás de la interacción con el entorno. Y acaba aprendiendo a tomar buenas decisiones. ¿Qué marca también Gartner? Bueno, pues marca Edge AI, marca Cloud, porque ahora cada vez más los dispositivos que son pequeños, también un móvil es un dispositivo Edge, los sensores empiezan a tener capacidad de cómputo. Entonces, la realidad es que la diferencia entre dónde computamos y luego dónde lo procesamos, o sea, perdón, dónde lo computamos y lo procesamos y dónde lo recogemos, hay momentos en los que decidimos que no se hacen en el mismo lugar, en el mismo espacio físico. Y eso marca nubos paradigmas, ¿no? Como por ejemplo el mundo Edge o el mundo Cloud, ¿de acuerdo? Hablando también de esta capacidad de cómputo, ¿cómo no va a aparecer, cómo no va a marcarlo Gartner, Quantum Computing, ¿no? Vamos a olvidarnos del mundo bit, del mundo binario, y nos vamos al mundo qubit, a supercomputadoras que son capaces de entender a partir de teoría física cuántica problemas muy complejos a los que la computación tradicional tarda muchísimo en llegar a computar y en dar una solución que sea buena, ¿de acuerdo? Pasamos entonces de un mundo binario, que es como el mundo de la computadora original, la computadora clásica, a una superposición de estados. Entonces, claro, los cómputos se vuelven a una velocidad que antes era impensable, ¿de acuerdo? Ahora está trabajando IBM, trabaja Google, y, bueno, obviamente Gartner tiene que meterlo aquí. Y arriba nos aparece la gran sorpresa, ¿vale?, en esta cuesta que se llama la ética digital. ¿Por qué aparece? Porque hay que marcar también cómo convivimos con la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Nos hace preguntarnos también si en este mundo de máquina todo vale y si una máquina, por ejemplo, o quien le haya dudado a prender a la máquina, hay que eximirle responsabilidades ante una decisión. Cuando he hablado de las... por encima de qué es lo que realmente necesita la IA y también lo ha comentado Javi, hablamos de dos conceptos muy importantes, que es la capacidad de cómputo y la disponibilidad de datos, ¿vale? Entonces, claro, en este mundo, los científicos lo que pedimos, ¿qué es? Pues, bueno, los datos. Sin datos no somos capaces de hacer absolutamente nada. Pero, claro, buscando y pidiendo con insistencia la compartición de los mismos, también caemos en que al universo en realidad le preocupa cosas como la privacidad, ¿quién me está vigilando? ¿Quién sabe de mí? Y entonces, ahí hay que poner controles, hay que poner protocolos, hay que asegurar esa privacidad, ¿de acuerdo? Y entonces, ahí Gartner, ¿qué hace? Pues, también mete calzador y arranca poniendo gobernanza del dato, que no está marcada aquí en círculo, pero la veréis en la lista, ¿vale? Es un término que es muy importante, coge cada vez más fuerza, porque en este entorno en el que cada vez pedimos más compartición de datos, más acceso, más permisos, obviamente hay que poner ley. A ver si me deja, vale. Y esto es nuestro mapa de conocimiento, ¿de acuerdo? Esto es básicamente a qué nos dedicamos, qué es lo que sabemos hacer, cómo resolvemos nuestros problemas y en qué entornos, en qué verticales de negocio trabajamos. Arriba están los verticales de negocio, industria, salud, ciberseguridad, servicios digitales, bueno, sector más TIC, energía o movilidad, ¿vale? Son nuestros cores en el mundo de las verticales de negocio. Y abajo están todas las tecnologías que nosotros dominamos, cuáles aplicamos realmente a estos problemas. ¿Dónde está? Fijaros también en los colores porque luego tiene relevancia, ¿de acuerdo? Traditional machine learning, optimización, que como bien ha dicho Javi, es algo que es ampliamente usado y que son términos realmente y tecnologías con un alto grado de madurez. Técnicas que llevan implícitamente realmente una gran labor manual, ¿de acuerdo? Hay una artesanía real y pura detrás de todas estas técnicas. No le metemos a la máquina cualquier cosa. El dato llega, lo procesamos, lo visualizamos insistentemente, lo transformamos y luego entonces, solo entonces, es cuando se entregamos al modelo. Este proceso nos permite entrar en estas verticales que os he comentado, por ejemplo, con industria, con gemelos digitales que simulan el comportamiento de las máquinas, detectores de anomalías o de fallas, en el sector energético con, por ejemplo, predicción de la generación de energías renovables o predicción del propio consumo o sector de movilidad, por ejemplo, estableciendo rutas óptimas para el reparto de última milla o tomando decisiones acerca de dónde colocamos determinadas infraestructuras vinculadas a la logística para optimizar un servicio. Y si nos fijamos en el color rojo de abajo, hablamos de esto que también ha introducido Javi que se llama el mundo de deep learning, que no deja de ser en realidad teóricamente lo que dice deep learning es, bueno, si tú estás haciendo algo manual antes de pasárselo al modelo, ¿por qué no cogemos esto que tú haces artesanal y se lo metemos propiamente al modelo? ¿De acuerdo? Hacemos un algoritmo mucho más inteligente que es capaz de saltarse esa parte en la que tú estabas trabajando insistentemente y de forma manual. Claro, ¿qué ocurre? Que esta decisión en la realidad del mundo real nos arrastra a una mayor incertidumbre a veces porque estamos cediendo parte de lo que antes estaba controlado por un ser humano a una máquina. ¿De acuerdo? Y entonces esto es lo que en el mundo del deep learning se suele llamar las cajas negras, ¿no? Que en realidad hacen magia pero nadie sabe muy bien qué hace ahí dentro porque son tan complejas matemáticamente que es difícil entender realmente por qué toman la decisión. Y bueno, en este ecosistema aparece esa burbuja que veis en un lateral en la derecha que es gris que habla de explainable artificial intelligence. ¿Para qué sirve esto? Pues justo va unido mucho a este paradigma de deep learning para intentar romper las barreras que están marcaditas aquí en el dibujo que he puesto en negro que lo que marca es cómo llegamos al mundo real. En realidad la parte superior optimización más en la tradicional. Si miramos arriba los dibujitos que están las pelotitas que están pegadas a los problemas de las verticales vemos que está muy gobernado por la parte verde y por la parte azul porque hay mucha más confianza en esas técnicas. Llevan más tiempo quizás también y están más asentadas y son más maduras. Y en la parte de abajo ¿qué ocurre? Que nos encontramos siempre con este mundo que nos parece todo caja negra que funciona muy bien en determinados ámbitos como la imagen el vídeo la voz para datos como ha dicho Javi complejos pero en realidad como se vuelve en caja negra existen barreras ¿de acuerdo? En la adopción realmente hay un problema. Vale y entonces voy a pasar a la siguiente que esto es un esquema muy genérico de todos esos problemas que os he comentado pero voy a centrar únicamente la fila de abajo que es la fila gobernada por la parte roja ¿de acuerdo? Por la parte que es deep que a veces de hecho es tan deep, deep que no llegamos a ver la superficie de la que partimos y este es el problema Voy a hacer una mención especial a Federated Learning que trata de nuevo de vincular la necesidad que os he comentado del dato la gobernanza la compartición porque necesitamos datos y cuantos más mejor con un nuevo paradigma que es este que se llama Federated Learning que lo lanzó Google en el 2017 y que se basa en bueno, si queremos datos porque sabemos que los buenos modelos necesitan de datos y cuanto más mejor pero nos preocupamos de la ética de la digitalización la solución parece muy sencilla bueno, pues no compartamos los datos ¿vale? no violemos la privacidad pero claro ¿qué ocurre aquí? entonces ¿el plan qué es? ¿hacer mil modelos para la solución del mismo problema? y si pasa por ejemplo en el caso actual que el COVID tiene una relación con una proteína específica del ADN y somos incapaces de detectar esa correlación porque computamos un modelo en una región donde por ejemplo podría ser una región casi que somos todos borbónicos y todos tenemos el mismo valor de esa proteína en realidad el modelo no sería capaz de correlar la proteína con el problema del COVID porque no la estaría viendo no está habiendo una diferenciación en la proteína entonces la respuesta es que no el modelo no es capaz de correlarlo ¿de acuerdo? y esto es un problema entonces ¿qué intenta hacer este paradigma? bueno vamos a colocarnos en medio ¿de acuerdo? vamos a hacer un metamodelo un único modelo ¿para qué tener cientos? vamos a intentar hacer un modelo muy grande pero que no comparta los datos yo no quiero que tú me envíes estos datos que por ejemplo en el entorno de la salud son críticos son sensibles no se pueden compartir realmente hay una ley de protección de datos que de por sí está hecha para protegerlos entonces manteniendo esa privacidad lo que se pide es básicamente no me pases el dato pero chívame lo que ha aprendido tu modelo en tu casa tú cuéntame qué estás aprendiendo que yo lo junto con lo que estoy aprendiendo yo con lo que está aprendiendo otro grupo de personas en otro sitio otro centro de investigación y entonces hacemos un modelo inmenso global y que es muy potente mucho más potente que modelos muy locales donde son capaces solamente pues de ver pues eso la proteína en nuestro caso muy borbónica que no se mueve y no tiene variedad bueno y entonces esto nos hace llegar aquí a cuáles son los retos realmente para la siguiente década pues bueno como os ha comentado Javi y he mencionado yo varias veces hablamos de acceso al dato hablamos de la variedad del dato en cuanto al dato está la cantidad está la variedad voz, imagen, vídeo y hablamos también de modelos vivos modelos que aprenden a decidir por ejemplo cuando algo está obsoleto cuando ha ido durante un tiempo aprendiendo algo y de repente el entorno ha cambiado y esto que ha aprendido ensucia el nuevo modelo porque ya no hay una relación tan directa entre lo que lo que os contaba antes de la entrada de X y la salida Y algo ha cambiado en el paradigma en el entorno real y entonces la relación ya no se mantiene y el modelo inteligentemente decide que prefiero olvidarse de parte de lo que había aprendido ya no me interesa esto ya el mundo ha cambiado entonces también vinculamos esto al mundo Edge y al mundo en el que yo tengo un dispositivo pequeño que empieza a tener cierta inteligencia pero que no tiene tanta capacidad de almacenamiento entonces como no tenemos tanta capacidad de almacenamiento hay que decidir que guardamos estamos recibiendo continuamente datos en un dispositivo en un sensor tenemos capacidad de computar pero no tenemos almacenamiento infinito no tenemos esta capacidad por lo cual hay que decidir dónde ponemos el foco ¿vale? Continual learning cómo vamos aprendiendo y desechando qué información es relevante y pertinente y cuál vamos desechando y así mantenemos una memoria pequeñita que nos permite de todas formas ser muy potentes y muy eficientes hablamos también de modelos como ha dicho Javi multitarea y de transfer learning que lo ha comentado no ha dicho el nombre pero bueno se basa en eso ¿qué es un modelo multitarea? bueno pues en realidad hay veces que tenemos el entorno normal es un problema un modelo pero ¿qué pasa si los modelos en realidad si los problemas tienen una base muy común? bueno pues tenemos varias cosas que hacer una es podemos hacer un modelo que sea capaz de a la vez en el mismo instante solucionar varias tareas a la vez ¿esto qué ayuda? pues ayuda a la latencia ayuda a que respondemos mucho más rápido porque en cuanto paralizamos paralizar ya significa tardar menos ¿vale? y también ¿qué ocurre? pues lo que ha dicho Javi con lo de la bicicleta bueno pues yo en realidad tengo un modelo que he aprendido a andar en bicicleta que no tiene que ser tan complicado ¿no? andar en moto bueno esto lo comentamos aquí pero luego por favor coger clases particulares ¿vale? pero bueno la realidad es que hay conocimiento hay como en la realidad del cerebro hay capas de conocimiento no todo conocimiento parte de cero sino que se va alimentando de cosas previas de cómo aprendimos a andar de cómo aprendimos a relacionarnos con el entorno y entonces vamos colocando simplemente capas encima de capas en el mundo de inteligencia artificial hay veces que ¿por qué vamos a empezar desde un problema desde cero? ¿por qué vamos a hacer un modelo pareciendo que no sabemos nada sabemos cosas vamos a usar lo que hemos aprendido ¿vale? y aquí aparece sobre todo también el tema de de explainable ¿no? artificial intelligence de cómo hacemos que las máquinas en realidad saben hacer muchas cosas pero hay veces que de repente todo se queda en un cajón hacemos cosas en el mundo de la investigación cosas muy interesantes que de repente se guardan y no se utilizan y hay que analizar ¿por qué no se utilizan? porque en realidad nuestra labor está en dar valor al tejido industrial a las empresas y entonces aquí hay una barrera y algo ocurre y es lo que hay que analizar aquí está nuestro foco ahora mismo en el día de hoy ¿a qué le llamamos un modelo práctico? pues obviamente un modelo que se utilice y claro ¿para qué se utilice? ¿qué cosas debería llevar? bueno pues debería hacer especial especial esfuerzo en trabajar el tema de la transparencia ¿no? vamos a hacer intentos por traducir cajas negras que son muy potentes que saben hacer muy bien lo que hacen porque matemáticamente son indiscutibles pero en realidad si no entendemos lo que nos dice la máquina que a veces simplemente es una solución binaria es un sí o un no no nos vale para nada entonces intentamos hacer cosas que sean transparentes ponerle esa capa de transparencia a cosas que por debajo son muy complejas pero que nos van a ayudar a entender por qué la máquina te da esta solución trabajamos también en especial el tema del sesgo ¿vale? porque esto es una cosa muy importante una máquina solo aprende lo que recibe entonces depende qué datos le damos depende eso va a definir realmente qué es lo que va a aprender la máquina y en ese aspecto pues claro ¿qué ocurre? que pues que pasan dos cosas la verdad que he comentado que es bueno que como todo ser humano y esta es la realidad no le gusta que le digan haz esto ¿de acuerdo? sin entender nada entonces claro la realidad es que por ejemplo como ha dicho Javi que ha puesto de ejemplo también un predictor de animalías que son algo muy utilizado en el mundo industrial una máquina que te va a decir con un determinado tiempo de antelación cuándo va a fallar cuándo va a haber un error nadie le va a gustar un operario no le va a gustar que la máquina le diga parece que estás cerca apaga la máquina apaga la máquina no es una solución ¿de acuerdo? porque no es una solución eso no puede ser una solución puede regalar el problema pero en realidad el operario cuando sabe por ejemplo que detrás de apagar una máquina está rompiendo una cadena productiva y que eso incurre en un montón de costes si no le explicas por qué la máquina decide eso seguramente la acabará guardando en un cajón y no la utilizará ¿vale? entonces bueno y en este campo nos habíamos pegado en un lateral así bueno cosas que también bueno que la inteligencia artificial es artificial y falla si falla la inteligencia humana imaginaros la artificial que en realidad por detrás está gobernada por la inteligencia humana ¿no? entonces bueno pues igual que a veces sobresale pues a veces pues la prepara pues muy bien y bueno pues bueno eso como el que tiene boca se equivoca pues aquí está la inteligencia artificial para demostrarnos que no que es básicamente lo mismo por ejemplo uno de los ejemplos así más curiosos fue el tema del bot que lanzó Microsoft que se llamaba Tai que era un adolescente o pretendía ser un adolescente ¿vale? y era la estrella cuando salió ¿no? la lanzaron al mundo Twitter y era un boom lanzar un bot de estas características estaba programada de hecho para censurar de forma sutil o para evitar comentarios políticos sexuales o religiosos ya estaba supuestamente preparada la máquina para no entrar en este tipo de debates ¿de acuerdo? pero ¿qué ocurre? que debería aprender de sus interacciones con la gente que interactúa con él a través de Twitter para ella mejorar su interacción y volverse más milenial ¿vale? cada vez ser muchísimo más sofisticada y claro en el entorno ideal o sea la solución ideal sería que nadie distinguiera si realmente era un bot bueno pues ¿qué acabo escribiendo? pues bueno lo veis en el tweet de arriba ¿no? se volvió en unas horas en unas horas una energúmena pero una energúmena de AUPA y como esto hay otros ejemplos ¿no? pues modelos por ejemplo que son capaces pues de a partir de una fotografía indicar cuál es tu orientación sexual y defienden que la precisión es de un 91% es decir que vamos que no es de un 2 o modelos que son capaces por ejemplo pues como estaban aquí las imágenes en el vehículo autónomo que parece que tienen mayor probabilidad de atropellar a una persona negra que una persona blanca ¿vale? esto todo tiene que ver con el dato con cómo entrenamos los modelos entonces hay que tener especial cuidado con lo que le enseñamos porque no va a aprender más allá entonces es como un niño el mundo que tú le dejes ver de lo que tú le dejes absorber como esponja de eso va a adquirir ¿vale? si lanzamos a a la esponja al niño pues en un mundo que es que defiende a Hitler pues no sale pues está ahí ¿no? no sale ahí ¿vale? entonces aquí está realmente el verdadero reto de la inteligencia artificial que es hacerla segura ¿vale? hacerla transparente y hacerla sobre todo práctica no permitir sesgos asegurarnos que lo que realmente entregamos va a ser útil porque el operario lo va a entender y va a ser capaz de llegar a un acuerdo como quien dice de una interacción sana entre la máquina y él y decir tiene sentido lo que me estás mostrando y entonces me ayudas ¿vale? eres una ayuda no eres alguien que decide por mí y por otro lado asegurarnos de que realmente este modelo pues que no hace cosas que éticamente son reprochables y que no podemos permitir como personas que entrenamos realmente las máquinas no sé si me he pasado de tiempo ¿en qué momento estoy? no voy bien y bueno esto es la presentación genérica que hemos hecho ¿vale? aquí os hemos puesto los correos porque si tenéis dudas muy específicas estamos a entre la disposición para que nos escribáis y nos preguntéis lo que necesitáis y creo que ahora Jonan se va a cargar del turno de preguntas nos habéis estado escribiéndole las preguntas como ha indicado Jonan al principio y vamos contestando ¿de acuerdo? voy a apagar mi micrófono de momento gracias Javi gracias Esther bueno una presentación que yo creo que ha cubierto desde los aspectos más digamos conceptuales a lo que pueden ser aplicaciones y cómo se está aplicando como ha dicho tenéis abierto el canal de preguntas hay algunas que las hemos ido contestando en situ una que habíamos comentado muy al principio que era la que tenía que ver con esto si estará publicado en el canal YouTube de Tecnalia ahí tenéis el enlace por otra parte también algunos me preguntaban vuestros contactos que habían aparecido al principio también salen aquí por si queréis alguna pregunta concreta tanto a Javi como a Esther y bueno en Tecnalia estaremos a vuestra disposición y si os parece voy comentando voy lanzando algunas preguntas relacionadas con todo esto bueno es una bueno alguien que bueno que parece ser que ha estado en esto hace algún tiempo que ya en los 80 ya se hablaba de ella pues muy asociado a reglas y tal pero ahora es el momento o sea qué diferencia hay entiendo que esto ha evolucionado pero por qué ahora igual no todavía no estamos suficientemente avanzados en todo esto y tiene que ser más adelante Javi vale la contesto yo mismo sí sí vale bueno efectivamente el tema de la inteligencia artificial el concepto de inteligencia artificial la primera vez que se acuñó fue en los años 50-60 y efectivamente las técnicas que hoy en día subyacen detrás del deep learning y todos estos nuevos modelos de inteligencia artificial no son mucho no son muy diferentes a las que ya había por entonces la mayor diferencia es que hoy día tenemos un sustrato digital mucho más rico de donde los modelos pueden aprender pensad en los años 50-60 donde se estaba empezando a investigar en técnicas de inteligencia artificial donde los casos de prácticos de aplicación eran nulos porque no había información de las que aprender además de todas las dificultades de computación que había por entonces de hecho fue gran parte de esa desilusión de esa falta de practicidad de los avances en inteligencia artificial de por entonces lo que sustitó el invierno de la inteligencia artificial lo que se llama el Artificial Intelligence Winter hubo alrededor a finales de los años 60 un escepticismo generalizado alrededor de la inteligencia artificial por motivos técnicos y por motivos prácticos los motivos prácticos en los que acabo de explicar los motivos técnicos pues había varios desde que los avances sobre teorías conexionistas alrededor del perceptrón demostraban que no los perceptrones que son las unidades que subyacen detrás de las redes neuronas y del deep learning no tenían una capacidad de representación muy elevada el tema de la traducción automática ya se veía que la traducción automática no funcionaba si no le daba un contexto es decir que la máquina tenía que saber la frase que tenía que traducir dentro de qué contexto tenía que tenía que enunciarse todo esto además de serios recortes en la financiación y demás llevaron al invierno al invierno de la inteligencia artificial hoy en día ya no hay este invierno por lo que os he comentado hay muchísimos más datos se ha barateado mucho el silicio se puede computar mucho más de una manera mucho más económica existen nuevas maneras de computar como el GPU Computing como el MapReduce de Big Data hay muchísimas hay nuevos paradigmas de computación que permiten los modelos tradicionales hacer que aprendan en datos mucho más enormes y muchas más V6 que es lo que he explicado anteriormente que por entonces y sobre todo y es una de las claves que también en tecnología tenemos bastante clara es la digitalización de los sectores tradicionales antes solamente había datos en los pocos sectores hoy en día la digitalización de sectores como la energía o como la industria ha permitido tener todo ese sustrato digital de donde poder aprender modelos de inteligencia artificial así que por eso es ahora el momento de la inteligencia artificial porque jugamos en un playground mucho más rico para aprender modelos que hace años vale hay alguna otra pregunta por aquí si yo tengo un problema ¿cómo sé si tiene sentido utilizar la IA o puedo ir a elementos más convencionales o algoritmos más convencionales ¿cómo trabajáis? hay una pregunta que también ¿cómo trabajáis en Tecnalia para ver si esto tiene sentido o no? vale voy a contestar yo a esta me estoy vale a ver creo que ahora me veis bueno hace una pregunta muy interesante porque en realidad lo que ocurre cuando nos presentamos inteligencia artificial es que nos encanta hablar porque nos dedicamos a una investigación de grandes modelos de grandes paradigmas de cosas realmente complicadas matemáticamente pero la realidad es que siempre partimos internamente de la de la premisa de que todo lo que pueda resolver una suma no lo resolvemos con un logaritmo ¿de acuerdo? no tiene ningún sentido meterle complicación a un problema porque nos volvemos al punto en el que yo os he contado el tema de si yo hago realmente algo muy complicado y te lo entrego en una caja tú lo vas a usar si no eres capaz de entender qué por qué está decidiendo la caja hacer esto entonces ¿cómo empezamos? pues realmente todavía seguimos manteniendo mucho esto que os he comentado al principio de la la vertiente del machine learning tradicional que se basa en mucha parte de trabajo manual ¿de acuerdo? en mucha parte no te voy a decir manual pero bueno para que nos entendamos mucha artesanía pura te llegan los datos y te pasas un mes prácticamente viendo datos viendo correlaciones viendo cómo funcionan viendo si existen tendencias si hay estacionalidades o no hay estacionalidades y cuando tienes muy claro realmente cuál es el problema porque has entendido el dato porque también usamos en este ámbito de artesanía también usamos técnicas básicas de inteligencia artificial ¿vale? pero son de machine learning mucho más lo que os he comentado más tradicional cuando hemos entendido bien los datos entonces decidimos cuál es el nivel de complejidad asociado al dato si vas a venir con un problema se me quedo me quedo a oscuras pero es no si venís con un problema por ejemplo que tiene que ver con imagen es muy difícil a menos que el problema sea muy sencillo que nos vayamos a machine learning tradicional porque la imagen seguramente te va a pedir un mundo deep entonces dependiendo del dato que tú contengas si es algo como si el dato es demasiado complejo imagen vídeo voz seguramente te va a ser un enfoque mucho más complejo pero si traes una serie temporal si traes datos que son al final binarios o que son numéricos es muy difícil que acabemos o vamos a entender por lo menos no entregar cajas negras siempre vamos a empezar desde lo más básico viendo cuál es el aporte que da en precisión un enfoque un poco más elevado vamos subiendo complejidad y viendo balanceando si el aporte que te da en precisión al final te compensa porque muchas veces ocurre que en esta lucha de intentar que todo sea transparente y entendible llegas al cliente y le dices bueno mira yo te hago básicamente nunca va a ser así pero yo con una suma te consigo una precisión de un 0,90 ahora si te meto logaritmos y senos y cosenos te consigo 0,92 y a veces te dice mira que paso de los senos y los cosenos o sea meteme una suma porque la suma la voy a entender entonces hay que hacer un balance entre cómo de práctico es lo que yo te entrego y de útil y de usable con la precisión que tiene y eso es algo que acaba decidiendo normalmente bueno tiene que ser así el cliente que tienes enfrente entonces donde empezamos desde abajo siempre desde abajo y vamos escalando según el dato te pide complejidad añadimos complejidad si no te la pide no tiene ningún sentido hacer un sistema más complejo vale hay una pregunta que tiene que ver más con un campo el avance de la IA en el campo de la salud qué obstáculos nos podemos estar encontrando vale voy a pasar a Javi ahora vale listo en el avance de salud cuáles son los verdaderos retos no obstáculos yo creo que los obstáculos que nos estamos encontrando no digamos más bueno puedes hablar de retos si quieres pero bueno ahí yo creo que está sí obstáculos bueno para mí un obstáculo es un reto el primero es el que acaba de comentar Esther que es compartición de datos y confiabilidad la compartición de datos es que bueno al ser unos al ser los datos médicos sobre todo los asociados a diagnóstico y prescripción médica sumamente sensibles son muy pocos las instituciones médicas que están haciendo los datos ahí el problema no es tanto el modelado aunque ya llegará sino más en encontrar maneras de compartir los datos para crear modelos que sean sumamente precisos respetando la privacidad que se le supone a unos datos tan sensibles ese es el mayor el mayor reto y es el motivo por el que hay grandes promesas alrededor del aprendizaje federado del que ha hablado Esther en este campo porque precisamente ese aprendizaje federado permite construir modelos de inteligencia artificial respetando la privacidad de los datos locales de los que aprenden por otro lado salvando este este problema está el tema de la confiabilidad de la explicabilidad a un paciente cuando se le da una noticia mala sobre su salud no se le no se le puede dar esa noticia sin darle las razones por las que se le está dando ese diagnóstico una persona un médico cuando hace un diagnóstico enseguida explica pues que en la radiografía ha visto una pequeña mancha y haciendo unos análisis médicos ha dado una sobreexpresión de lo que sea y con eso se ha determinado que esta persona tiene por ejemplo un cáncer en ese caso el paciente se siente confiado sobre el diagnóstico ¿por qué? porque lo había vivido a voz de una persona y porque esa persona tenía razones basadas en los datos ¿de acuerdo? expresan las razones de su modelo que es su cabeza de su modelo que es lo que ha visto en los datos que maneja claro si esos mismos datos los entregamos en una caja negra y esa caja negra nos dice te quedan tres meses de vida ¿hasta qué punto nos tenemos que fiar? Existe bastante reluctancia bastante rechazo por parte del personal médico y sobre todo los pacientes adoptar este tipo de soluciones precisamente por su oscurantismo ¿de acuerdo? por su inexplicabilidad matemática en esa línea sí que estamos trabajando en Tecnalia en inexplicabilidad lo tenemos dentro de nuestra estrategia y creemos que es la llave para conseguir una inteligencia de actividad más práctica en campos como el de la salud pero no solamente como el de la salud sino también en políticas sociales en defensa en muchísimos otros en muchísimos otros campos donde las decisiones basadas en la salida de los modelos son sensibles Vale está habiendo muchas preguntas bueno a ver si estamos yéndonos ya a final del tiempo hay un par de ellas que sí me gustaría comentar bueno la IA en mano de los malos ¿qué hay de la IA antagónica adversaria a la IA es una amenaza real? Javi no sé si quieres contestar tú porque bueno me da igual como quieras ya respondo yo sobre adversarial no sé si es una amenaza real es una amenaza presente lo que no sabría es decir si real realmente es presente porque la adversaria de Machine Learning ahora se está explicando al nivel conceptual es una amenaza real en el momento en el que los sistemas por ejemplo de autenticación biométrica sean tan avanzados y estén tan extendidos como para que una modificación de la entrada sea capaz de una modificación de la entrada que sea imperceptible a inspección visual provoque un error del modelo que permite a una persona entrar en un determinado recinto ahí sí que habrá problemas ¿qué es lo que sucede? que hoy en día los sistemas de autenticación pues todo el mundo usamos una tarjetita con su chip o lo que fuese donde hacer un ataque antagónico dentro de los datos que están insertados en la tarjeta es complicado respecto a otro tipo de problemas con aprendizaje antagónico como los famosos deepfake el modificar por ejemplo un vídeo para incrustar la imagen de una persona que no es la persona acabarse en el vídeo para eso ya eso ya sí que es un problema real ¿de acuerdo? con que inserten en Google deepfake que se hablan de lo que hablo y ahí hay un problema gordo de ética hay un problema gordo de de lo que se llama noticias falsas fake news ¿de acuerdo? porque va a ser cada vez más complicado ver si un vídeo en el que aparece un político diciendo algo es real o es generado mediante inteligencia artificial antagónica ahí sí que veo que va a haber problemas en el corto bueno y eso voy a postillar una cosita respecto a esto que es cierto que al final nunca o sea no va a dejar de ser una carrera quiero decir al final los buenos y los malos contamos con la misma tecnología y esto es lo que hay no podemos hacer no tenemos otro ámbito en el que trabajar pero bueno también aprender del que te intenta robar o del malo de la película también sirve para mejorar tus modelos entonces bueno dentro del mundo adversarial también está otro ámbito que es generativo adversarial en el que digo bueno yo pongo a competir alguien que quiere corromperme conmigo que quiero aprender y quiero aprender cómo ir y va a intentar corromperme y cada vez igual él mejora pero también mejoro yo de acuerdo entonces en el mundo real y en el mundo también de Javi estamos viendo algo extraño en la pantalla vale en el mundo real y en el mundo también de las máquinas los modelos sirven para que en la carrera avanzamos nosotros a la vez pero también nosotros vamos a aprender del contrario entonces bueno es una cuestión de es que no se puede hacer nada contra eso entiendo yo vamos mejores leyes vale y como está habiendo muchas preguntas voy a intentar sintetizar igual tres en una que no es fácil digamos la voy a llevar porque hay digamos aplicaciones hablan de aplicación de la IA en el mundo industrial algún ejemplo o algo más que no sea mantenimiento predictivo y el problema de la problemática en ese mundo del tema de la captura de datos que siempre que faltan datos y tal al respecto pues a experiencias de lo que estáis haciendo cómo se puede ir solucionando pues todo lo que tiene que ver captura de datos etcétera vale a ver vale bueno en el mundo industrial la realidad es que lo que más trabajamos es en gemelos digitales vale trabajamos mucho en modelos de simulación de cómo funcionan realmente las máquinas para aprender también y tomar decisiones antes de que ocurran cosas para poner a prueba muchos escenarios de lo que se llama el what else vamos a intentar meterle como entrada a un simulador cosas para ver realmente qué salida daría y también entendemos un poco el límite de nuestras máquinas ¿de acuerdo? hacemos también mucha detección de anomalías que son modelos que en realidad no son supervisados muchas veces no sabes realmente qué es una anomalía entonces puedes trabajar un problema de detección de error de cuando una máquina va a fallar desde la perspectiva de yo conozco los errores pues tengo muy claro qué es lo que quiero controlar y entonces alimento al modelo diciéndole esto es un error por favor intenta averiguar qué condiciones de contexto qué entradas que X cuando los contaba Javi están vinculadas a la salida del error y aprendemos por qué suceden los errores y cómo evitarlos pero también está el enfoque de solamente quiero entender cuándo hay una anomalía cuándo hay algo que está pasando que no es normal que es anomalía para un modelo pues anomalía es todo lo que se excede que es un concepto de outlier dentro de una muestra entonces si entendemos cómo si sabemos qué es la normalidad de funcionamiento qué es lo común lo que debería estar ocurriendo en cuanto pasa algo extraño pues se lanzan unas alarmas esos son los ámbitos yo creo que es que más trabajamos mundo predictivo detección de anomalías anomaly detection y gemelos digitales yo creo que eso es lo que más qué ocurre que también ha comentado Javi esto es cierto y es que ahora mismo estamos más preparados respondiendo a la pregunta anterior por el tema de la digitalización porque antes muchas veces y todavía nos ocurre que lo que te dice todo el mundo es que bueno es que yo recojo datos ya pero es que hay que entender muy bien qué problemas quieres resolver para saber qué datos necesitas tener para resolver ese problema entonces hay veces que de hecho nosotros trabajamos al revés que es bueno ya sé que me estás diciendo que tienes datos pero hacemos una asesoría primero para entender mirando el estado del arte estudiando viendo el problema realmente para ver si lo que tú quieres averiguar cuál es el leitmotiv de por qué nos llamas tiene una correlación directa con los datos que tú recoges porque quizás los datos que tú recoges los sensores que has colocado no están colocados donde tienen que estar o no están recogiendo la información que nosotros necesitamos o necesitamos más información entonces a veces se parte en este mundo industrial ocurre muchas veces que es verdad que entras en este mundo digital en el que todo el mundo piensa que está digitalizando todo que tiene máquinas potentes que ya recoge muchos datos y claro te viene con un montón de datos y dices bueno siempre decís que lo importante es tener datos yo tengo datos es bueno importante es tener datos pero hay que ver la calidad de los datos porque pues quizás los datos no estén correlados con lo que tú quieres averiguar entonces hacemos una vuelta inversa y en una primera fase lo primero que hacemos vamos a analizar si tú tienes un objetivo y los datos que tú me pasas tienen sentido para el objetivo que tú me pasas y si no volvemos a dar una segunda vuelta y analizamos a nivel de digitalización de tus sistemas si estás recogiendo o no lo que debería recoger pero es un problema muy grave efectivamente el tema de los datos y la sensórica y cómo desplegamos realmente esa fase de recogida de datos ahí está el verdadero problema vale acabo Sí está bueno Jonathan que quiero complementar una cosa también otra línea en la que trabajamos mucho en ambiente industrial es en la eficiencia energética en cómo somos capaces de reducir la huella energética de la planta industrial utilizando las técnicas de inteligencia artificial que dominamos por ejemplo moviendo trabajos de producción para quizá para reducir el nivel el nivel de ocupación de las máquinas poder apagarlas de manera adaptativa y de esa manera reducir para el mismo comité de producción poder reducir cuánta energía consume y por tanto el coste económico de mantenimiento de la planta Sí y en ese mismo ámbito también tenemos un sistema que creo que ya es un activo que se basa en yo conozco o debería conocer que si yo produzco esto y mi planta industrial está trabajando en esto esto debería generarme un consumo energético cuando el consumo energético no encaja y no está no tiene algo extraño sucede entre lo que consumimos y lo que estamos produciendo también somos capaces de lanzar alarmas ¿vale? aprendemos esa correlación entre lo que gastamos en energía con lo que estamos realmente produciendo Javi o Esther bueno tenéis muchas cosas que contar entonces hay aquí muchos también mensajes que es muy interesante que lo estáis haciendo muy bien que tenéis un conocimiento bestial pero bueno como ya no estamos yendo del tiempo que teníamos estimado acabo con una pregunta que vuelve un poco a la tecnología estado del arte tal la pregunta es en el estado del arte de la inteligencia artificial resulta más complejo definir los modelos o establecer patrones de autocorrección o censura del aprendizaje en los modelos normales o sea lo que nos hemos venido encontrando siempre es que como seguimos tendiendo un poco a machine learning tradicional ¿vale? a ser un poco puristas con el trabajo artesanal de los datos la fase que más se consume tiene que ver con trabajar el dato seguramente hay muchos de hecho hay muchos estudios que avalan que a veces o en la mayoría el trabajar el dato ocupa el 80% del tiempo de generación del modelo los modelos han avanzado mucho tienen capacidades muy complejas la buena selección del modelo es algo muy importante pero conocemos muy bien las técnicas tenemos mucho dominio ya de las técnicas y tenemos un espectro de técnicas enorme entonces el problema viene con que tienes que llevarte la técnica a un problema concreto y en el trabajo en el que nosotros somos capaces de seleccionar y aunar bien los dos conceptos y hacer que para estos datos esta técnica sea perfecta en ese trabajo previo artesanal ahí es donde realmente consume muchísimo tiempo ahora es cierto que le añadimos esa siguiente capa de bueno cuidado porque tenemos que trabajar muy bien los datos pero vuelve a ser fase desde el principio ¿cómo censuramos realmente lo que aprende? pues un modelo aprende lo que ve entonces lo que tenemos que hacer es muchísimo más hincapié en esa primera fase que ya de por sí ocupaba bastante en decir vamos a trabajar el sesgo si por ejemplo ha pasado en algunos momentos así como bueno como chascarrillo que cuando salieron los primeros cinturones de seguridad las pruebas se habían hecho mayoritariamente sobre hombres o sobre mujeres pero ninguna embarazada entonces de repente cuando llegaron las mujeres embarazadas y tenían accidentes los bebés fallecían ¿por qué? pues porque lo que se estaba estudiando no se había planteado con la muestra significativa de la población real o por ejemplo se analiza mucho en los sistemas que nosotros de hecho también tenemos que automatizan la temperatura de un edificio por ejemplo ¿vale? que controlan cuál es la temperatura activando o desactivando los termostatos los elementos que mantienen esa temperatura en realidad lo que ocurre es que se ha medio demostrado se está trabajando en que las mujeres tienen una sienten frío a una temperatura diferente a la de los hombres entonces si yo ahora mismo a una máquina le meto como muestra a todo hombres ahí tenemos otro problema entonces van a llegar las mujeres al edificio y van a decir bueno pues yo me estoy aquí muriendo de frío con la misma y un hombre puede estar tranquilo ahí entonces esa capa de la que se habla de censurar de forzar que realmente todo se basa en hacer algoritmos que sean generalizables el entorno ideal es que yo haga un laboratorio o algo que cuando lo saco al mundo como un bebé está tan bien formado ha sido tan esponja en el entorno en el que tenía que estar y ha visto tantas cosas que es capaz de resolver ese problema le pongas lo que le pongas delante entonces si yo lo entreno en mi casa y solo ve mi familia cuando salga afuera pues igual se encuentra con un mundo pues como Tai nazi y dice no entiendo nada de lo que está pasando entonces eso vuelve a ser otra vez trabajo del preprocesamiento de los datos vuelve a ser otra vez alargar esa primera fase en la que tenemos que estar seguros de que lo que le metemos al modelo es bueno y luego cuando se lo metemos al modelo asegurarnos de que lleva otra capa encima en la que si metemos un modelo muy complejo tenemos que traducir lo que está produciendo el modelo porque si no no va a ser útil pues yo creo que ha quedado suficientemente claro esto puede dar para mucho más pero bueno yo creo que lo podemos dejar aquí agradecer las presentaciones claras y concisas de Javi y Esther y bueno ahí tenéis los datos por si queréis contactar con ellos para cualquier tema adicional y en principio agradeceros que sepáis que también ya hay combo ya están establecidos los webinars que vamos a mantener la semana que viene también dentro de esta iniciativa Tecnalia Live y donde os podéis apuntar en la web de Tecnalia dicho todo esto agradecer también la presencia de todos y hasta otra Sí, muchas gracias a todos Gracias Hasta luego